Hemos venido al evento, hemos organizado en conjunto con lo que es la parte de gastronomía de Ceba, Viva la Birra y los chicos de Etel, estamos ofreciéndole lo que es papas fritas, lo que es chivito uruguayo, algo muy diferente de lo que se está comiendo en San Carlos, algo con pan árabe, muy diferente en este evento. Es el nuestro, es el primero, le pusimos todas las pilas, pusimos todo el énfasis para que sea una noche agradable, muy buena en familia, con amigos. Vemos que además de la gran propuesta gastronómica, hay un muy lindo montaje, que la gente puede ver cómo cocinan en vivo, también excelentes comodidades para que pasen varias horas. Sí, sí, obviamente, lo que se trató es de mostrarle a la gente cómo se hace el producto, cómo sale, la especialidad de cada expositor, pero bueno, estamos esperando mucha gente, la verdad que las anticipadas se vendieron un montón, la gente aceptó, quiso algo diferente, en fin de semana largo, si bien algunos se fueron de vacaciones, otros se quedaron, y bueno, apostamos a que San Carlos en sí, no importa si sea el sur o el centro, sea un polo gastronómico donde la gente de la zona se identifique y quiera venir a comer acá, a disfrutar algo. Vemos que hay muchísima variedad, pero si bien es temprano, todavía falta que venga más cantidad de gente y sobre todo a cenar, pero ¿podrías mencionarme a grandes rasgos si hay algún plato que ya parece ser el más elegido? Sí, sí, ya empezaron a salir lo que es la línea de sanguichería, lo que es el chivito, ya hay gente sentada, disfrutando, nosotros como evento apostamos a 800 personas, 900, como para que la gente se sienta agradable, que hemos apostado a hacer living, hemos traído todo lo que es las mesas y la silla de cada uno de los bares, para que disfrute, te lo vuelvo a reiterar, no queremos que sea más de esa cantidad o un poquito más, porque la cuestión es atenderlos a todos por igual. Acá estamos con una noche preciosa, por suerte el tiempo nos está acompañando un montón, y bueno, estamos arrancando la noche, ya tenemos muchos que se han congregado acá, y bueno, estamos a la espera de muchos más, y que vengan a disfrutar un hermoso día y una hermosa noche. ¿Cuál es la propuesta de cerveza Etel en esta oportunidad, que vemos que tienen una gran variedad? Sí, esta vez tenemos una amplia variedad de cosas, porque tenemos nuestras cervezas, tenemos la dorada pampeana, la Irish Red, la Robust Porter, que es la negra, otra rubia un poquito más fuerte, más amarga, que es la Golden Rock, y tenemos también cervezas de Rosario, que es Calo El Mat, con marca Calo El Matter. Ahí tenemos una IPA, una APA y una Honey. También tenemos sidra tirada, como una novedad, y también gin tonic tirado. Bueno, vemos que hay una amplia variedad también de bebida. De gastronomía ya estuvimos haciendo un pantallazo, pero de bebida también hay una amplia variedad, y quería consultarte si tenés más o menos una idea de qué es lo que más pide la gente. ¿Cuál es la variedad que vos decís? Bueno, este es el caballito de batalla más elegido. Y muchos vienen, para los que recién arrancan con la cerveza artesanal, siempre vienen pidiendo algo suave, ahí sale mucho lo que es la dorada pampeana, y para algunos que les gusta más la amarga, siempre va la IPA en cabeza. Pero hay una gran variedad, la roja también sale mucho. También lo que vemos es una gran variedad de tareas, para todos los gustos, han venido gente joven, ha venido gente grande, matrimonio, familia, es realmente un evento gastronómico para todos. Sí, es que esa era la idea, buscamos tener eventos, show para todos, tanto como el clown, el payaso que va a estar saliendo malabares, ahora está con unos globos, hay también arte en vivo, está el DJ, y también va a haber una batucada, y un grupo de rock.